Domínguez para Pereira, arrojar la pelota, tienen que ir todos arriba, el físico no responde a la mente, estamos en la hora, lanzamiento para Goncalves, quitó batalla, está saltando Viera, vino para Silva, centro para Villar, rechaza la Saga para Luna, devolvió Viera para Villar, Villar para Guirre, enganchó, 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 tiró! ¡Ay! 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 ¡Nos nos pegaron! ¡Nos nos pegaron! ¡Nos nos pegaron! ¡Nos nos pegaron aquí! ¡Ahí están los uruguayos! ¡Nos nos pegaron!